¡Vale! Ya puedes ir aquí el tanto. Eso será una montaña rusa. ¿Fará más vía que yo? ¡Easy, ¿eh? Ah, aquí es easy. ¡Qué brutalidad! Claro, Topgrip. Here with this corner me, a Slippre. ¡Uh! Quasi me la pegue aquí. Ya hay mucho tráfico. Ya, pero yo lo controlo y lo pegue allá, ¿no? Hombre, debe tener aquí el cul pelado, de ir ahí. ¡Ah, eso es por acá! 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 Es la policía de cobrado. ¡Cóllate de cobrado! ¡Ostras! ¡Bien! 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 ¡Bien, boleto de cobrado, rugsta! ¡Qué poco de cobrado, cobrado! ¡Bien! 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 Mira aquí como resbalan las ruedas. Aquí va a hacer el 360, mi amigo. Ahora aquí bajando cuando pugi fliparás el cap. Bueno, si puedo correr porque si hay tráfico. Bueno, no, lo sé. Es que es especial, que va muy directo a Holán y eso. Mira, hay que rayar y se lo fundir. No hay que rayar. No hay que rayar. Uy, ya, rayar yaris. Me han puesto el warning y todo. Ha frenado a fondo. Es que no se aparta, eh. Es quebrón. ¡Ey, seguís, es quebrón! Ahora se aparta. Mira esa curva adelante. Mira esa curva adelante. Y, mira. Mira esa curva. Es quebrón el carro con la granada. Pero con esta curva, y si, no. Escojo. y ese 2000 corre no creo no Bueno, supongo que si tiene batería sí, si no, quizás se ha parado ya. Estaba cargando dentro del coche. Y el carrusel, ¡uh! ¡Yelof! 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 ¡Víctor! ¡Yelof! ¡Beste! ¡Vaya, que la puta ahora! ¡Ya, ahora que íbamos en ¡clac, clac, clac, clac! ¿Se puede ponerlo en la sola? Una vez me drive una de estas Hyundai i30 pero en una calle, no me drive. Muy lentamente. ¡Mio, hasta la última! ¡Mia! ¡Estoy Lotus! ¡Mio como! ¡Ay, man! ¡Yo a finds! ¡Eh, hijasa! ¡Exige! ¡Mio a Mio por applicable! ¡Que no es muy bien! Mira, la curva YouTube, bronxen. Mira, la porra es Lotus. Ah, puta Lotus, si es que es Lotus, que cabron. No lleva de mig. Pues ahora que es tan guapo que es el curva porque fa salto, pero para el putolotos pues no fará salto. Here you brake before or after the jump? After the jump. Ok, after. Después desbot, frena. Sorry? No, I speak with my friend, no? No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Y aquí ya es el final, su última curva. Aquí es de traçar tarde. Very fun, very fun. Nice drive, eh?